Bueno señores, pues mirad, aquí está, mientras están las ovejas plácidamente, pastando, los perros hechos a la sombra, las terrolistinas estas, pues liándolas, porque son unas liantas, pues os voy a enseñar unas cosas. ¿No veis? Pero vamos, muchos lo sabéis, que las ovejas tienen en la oreja los crotales. Esta es la cuarenta, esta tiene uno en este lado que se llama banderín, y en el otro lado tiene uno que es electrónico, que es identificativo. La cuarenta se rajó una vez la oreja, la vez que la tiene rajada del crotal, le tuve que poner un duplicado, que lo tienes que pedir, te lo envían con ese número y se lo pone. Vale, esta es porque tienen el de esta de lado y el banderín, porque yo no soy partidario del bolo. El bolo es lo siguiente, que tengo uno que os lo voy a enseñar. Esto es el bolo. A ver, que lo coja con otra mano. Este es el bolo. Esto es un chick que se le mete en la, se le traga, se le mete en el estómago. Y esto no lo puede digerir, ni lo puede regurgitar para rumiarlo ni vomitarlo, porque es pesa. Esto pesa. ¿Ves cómo baja? Yo no soy partidario de él, porque esto al final les acaba fastidiando el rumen. Y es muy pesado. Y entonces le tengo puestos los dos crotales. Cuando veáis que unos animales no tienen crotales, es porque tienen esto, metido en el estómago. Para que veáis lo que es eso. Esto te obligan a poner, o esto o el crotales electrónico. No el de este lado, que el de este lado, el de esa oveja, siempre se pone en la derecha. No hay normativa que se haga, pero vamos, siempre se pone el banderín que se llama en la derecha. Y el otro, el redondo, se pone en la izquierda. ¿No ves? Esto es el trinidad de la derecha y el redondo, que es el electrónico, en la otra. ¿Cómo lo ves? Eso, las alamblas, cuando meten la cabeza, se las rajan. ¿No ves? Ese es el electrónico. Eso es el identificativo con gas. Buenas perras eres. Estás gordas como un melón. Y te obligan, tienen que tenerlo. Me parece que son una oveja que ahora mismo, la negra, no se ve fijado, los tiene arrancados ahora mismo. Porque es una oveja que siempre te está metiendo la cabeza en la malla para comer de los otros lados. Pues entonces esa oveja, hace tanto meter, los arrancan. Esa no se la ha rajado la oreja, pero se la han soltado. Porque van con una grapa y se la han soltado y los pierden. Ya se la he puesto varias veces, pero no... Ahora tengo que pedir otra vez los duplicados porque si viene ahora mismo el seprona, normalmente saben que una oveja mete la cabeza, estás todos los días cambiando. Y hay veces que no te das cuenta. Y viene el seprona, me pone 500 euros de multa porque ese animal no está identificado. Está identificado porque la negra mismo tengo solicitado que me envíen el duplicado. Porque tienes que solicitarlo, que es el número ese, porque cada oveja en cada número tiene, pues, el día de nacimiento, toda la identificación, el DNI suyo, suyo de ella y de la ganadería. O sea que ahí viene todo. Ese número, si os fijáis, ven a ver si te pillo a ti. La corazón, la corazón tiene bolo. ¿No ves que solo tiene el banderín? A ver, corazón, estate quieta. Mira, te os enseño. Es España, el 10, el 003, que es una de las numeraciones, y esta, no voy a decir las que son. Los ganaderos sí lo sabéis. Y por abajo igual. Esta tiene un bolo metido en la barriga porque a la primera generación le puse algunas el bolo. Como esta y como, parece que hay 4 o 5, que se lo puse. Las demás no lo tiene. Las demás le pongo los crotales. Y cuando, a veces habéis hablado de la trazabilidad, ¿no? Yo mismo vendo un cordero y eso sale de aquí, con un crotal pequeño, fino, que se lo pongo. Nada más, vamos, nada más nacer no, pues yo se lo suelo poner cuando los vendo. Normalmente tienes que ponerlo casi que al nacer. Pero es una herida y pierde sangre y no me gusta. Sí, espero un poco más. Pero vamos, de aquí de explotación tiene que salir con ese número. Y ese número, igual que ese, es el que está en el sello de la carne. De ahí te manda, si hay una carne mal, que está por lo que sea mal contaminada, por ese sello viene, si fuera mía, por un ejemplo, ¿no? Vendrían a dar aquí. Por eso digo que muchas veces que la carne es lo más saludable que existe. Porque ningún ganadero nos va a ahogar. Vamos, va a ahogar la ruina total. Si le echáramos algún pienso, no reglamentario, alguna hormona, un animal. Porque eso, te analizan casi, casi que siempre los corderos. Corderos o terneros o de tal. Así que los pienso son prácticamente naturales. Y eso es lo que pasa. El más sano es comer carne que verdura. Lo digo sinceramente. Digo, la verdura es sana también, ¿no? Pero comer carne, recomendable total. Eso que dicen algunos que, o como últimamente que veis en la tele, o estos de dieta. Comer saludable. Comer saludable es comer carne. Por lo menos cuatro veces a la semana. No es comer tocino. La carne normal, con un poco de grasa, es beneficiosa para el cuerpo y tal. Lo que no se puede es abusar. Lo que no se puede comer es pastelería, galletas, bollería. Eso sí que no se puede comer. Pero lo que es carne, legumbres, todas las que queráis. Y verdura, pues poca. Porque nosotros no somos vegetarianos. Somos más carnívoros que vegetarianos. Por mucho que digan. Vamos, somos homívoros. Pero homívoros tirando más a carnívoros que a carbívoros. Por mucho que se diga. A Raticuli, a Raticuli. Esta oveja, si la ves cuando nació, era un gato, era más grande que ella. Ahí la tenéis. No llegaba ni a mamá. Un día yo de lluvia, frío de diciembre. Llego por la mañana y digo, anda, si ha parido una oveja. Y cuando veo a esta intentando detrás, seguir la mojaina. Qué ganas de vivir tenía. Chiquirina como un gato, ella prematura. Pero igual que un gato. La cogía así y le colgaba las piernas por un lado de otro. Ya lo he contado. Y la levantaba para que mamara. Y así la crié. Y como era tan chiquina, por eso la llamaba Raticuli. Pues yo un poco, la carne es buena. También os lo digo, cuando estés comiendo carne no sobrescar ninguna carne. La carne cuando se come, se guisa. Se prepara, se come toda. Se procura no estropear nunca carne. Y daos cuenta siempre que comes carne, es un animal que está dando la vida para alimentarnos. Por lo tanto, la carne no se tira. No es una lechuga que la dejas que se ponga mal y la tira. La carne no. Con la carne tenés que ser cuidadoso. Que el que seamos carnívoros no quiere decir que derrotemos carne y tal. Siempre hay que tener en cuenta que es un animal vivo. Que tiene sentimientos. Porque las ovejas, igual que cualquier animal, tienen sentimientos. Y sueñan y viven y disfrutan de su vida. La vida que tengan, se les intenta que lleven. No, se les intenta no. Tiene que ser una vida feliz. Y cuando llega la hora del sacrificio, en España y en la Unión Europea en concreto en general, hay unas normas para matarlos perfectamente para que no sufra. Como es aturdimiento, por gas, por estrognosis, por cosas de esas. Y es lo que digo, por eso no se puede derrotar nunca carne. Eso yo a mí que sobre carne la gente me duele en el alma. Puede sobrar verdura, puede sembrar lo que sea. Huevos fritos puede sobrarlo si quieres porque la gallina al día siguiente te va a poner otro sí o sí. Pero la carne no. La carne hay que aprovecharla. Que es un animal vivo, ¿eh? Pues este rollo de hoy, pues este es un bolo. Y pesa como una barbaridad. A mí no me gusta. A mí no me gusta. La corazón lo lleva puesto. Esta lo lleva puesto. Esta también, su madre nunca daba leche. Su madre solo daba leche los tres primeros días. Para los cadostros. Tiene varias hermanas. Después la tenía que alimentar a biberón. Esta se crió junto con la merichel. La merichel esta, ahí la he visto hace un momento. Se criaron las dos juntas. Qué buena oveja esta, la corazón. Está la familia de la cuarentena. El pelayo está dormido. Mira en cuanto lo nombro, me saluda, abre los ojos. Hay veces que parece que están muertos. El otro día me dio un susto. Estaba tirado ahí todo lo largo que es. Digo, ¿a qué se le ha pasado algo? Y no, estaba dormido. Este va a ser un perráncano también, parece un caimán. Pues eso es lo de hoy. Hay que comer carne, que es muy buena para la salud. Y trae muchísimo beneficio. Bueno, lo que evoluciona es el ser humano. Y ya está. No hagáis caso de eso de dietas y tales. Para cual, las dietas tienen que ser equilibradas con todo. Lo que tenés que quitar es la bollería y los pasteles y los dulces. Si querés tener una vida sana. Y un vaso de vino tinto comiendo. Un vaso bueno, no, claro. No vas a beber un así, un vaso bueno. Y ya está. Pues venga. La reticulí me sigue. La reticulí que es la de arriba. La de abajo es la nieta de la cuarenta. Dice algunos que parecen iguales, pero cuando estás con ellas no. Tienen formas de andar el cuerpo, el cuello, la cabeza. Son diferentes unas de otras. No ves esa misma. Tiene más lana atrás que la otra. Está la manzanina. Esta es hija de la alpaquina. Esta cuando nació... Esta fue la tercera oveja que nació aquí. Nació debajo de un manzano, por eso le llamo manzanina, que ya lo sabéis mucho. Pues venga, no me enrollo más. A ser felices, paz y amor y adiós. Y lo dicho. Come carne, pero se come toda. No se estropea nada. Pensad siempre que es un animal que estaba vivo. Y está para alimentarnos, ¿no? No para tirarlo a la basura. Están aquí las otras caimanas. Aquí las otras caimanas. Aquí entre el canado está. La conga está para allá abajo y la blanca la veo para allí. Pues venga. A ser felices, paz y amor y adiós. Purín. ¡Purín! ¡Aplausos! ¡Purín! Gracias.